Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a Worcester Dash Aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Belrion Nada, mi idea amigos es poneros completamente el gameplay entero, el juego entero Me he enterado que deben de ser 10 minutos Ok, aprovecho para deciros que este juego está completamente hecho a mano, todos los dibujos que veis son animaciones hechas a mano Completamente, o sea tiene bastante trabajo, amigos, aparte que es bastante peculiar, es un juego muy peculiar amigos Por ahí abajo es como si se pudiera ir, la vaca del espacio Vale, así tal cual Ahí chupando savia del árbol, ¿no? Esos bichos Alejarse del gusano lo máximo posible Aunque siempre te acaba enganchando, eh amigos Amigos, siempre te acaba enganchando O sea hombre, se podrá pasar el juego y tal, eso está claro Pero es que es dificilísimo deshacerse de él, o sea He pasado además muchísimas putadas por el camino Amigos, putadas sin fin Sí, pequeños saltitos Porque si no, lo llevamos crudo Aquí ya de pequeños saltos nada Aquí ya saltar a lo bestia Y aquí lo mismo Venga, y que llegas Oh yeah, amigos La zona de los nivelungos Como digo yo Amigos No penséis que nos hemos librado de él Porque no es verdad, amigos No nos hemos librado de él para nada Pero para nada No nos hemos librado de él Pero ni por asomo, amigos Ok, pero vamos Ni de coña nos hemos librado de él Os lo digo Dios Que da la sensación de que no vas a llegar, amigos Dios Dios ¿Y ese tío que hay ahí? Me da a mi que ahí te quedas, amigo. Sí. Me da a mi que ahí te quedas. Final, amigos. Pues nada, yo que sé, tenía la espinita clavada o lo quería poner entero y todo esto. Así que nada, amigos, ya sabéis, si os ha gustado un buen like, un me gusta. También os podéis suscribir a mi canal Belrion, que es vuestro canal, tanto en YouTube como en Twitter. Nada, amigos míos, espero que os haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!